Hoy le agrada protagonista los Benjamines B del Chipiona Club de Fútbol en el Colegio Virgen de Regla que con lo que ha caído no está del todo mal esto, nos podemos dar con un cuanto a los dientes, creo, ¿no Alberto? Hombre, la verdad es que con toda la boca que ha caído y está como está, vamos, hoy no nos esperábamos entrena aquí. Alberto Saldúa y Miguel Ángel Martínez, muy buenas. Buenas tardes. Ellos son el tándem de este equipo técnico, porque estos niños que llevan a pares, ¿no? De dos en dos, de tres en tres, seguro. Bueno, ¿cómo es la experiencia, Miguel Ángel? Oh, yo tremenda, vamos, yo cuando él me dijo este verano échame una manita, digo, venga, poder tirón, con eso que está también, hombre. Mi, de eso, porque mi hijo estaba ahí jugando y él me conoce, sabe de la manera que yo soy, y me dice échame una manita, digo, ah, pues. ¿Hay enchufe por eso de estar el niño o no? No, que pasa, aquí juegan, aquí son todos compañeros, aquí nosotros hemos hecho un grupo de niños de que si se equivoca uno va el otro y lo ayuda, eso del cachondeíto que si tú estás cachondeí, que tú has fallado, yo me río de ti, se sabe que se queda una semana sin jugar, o sea, que ellos tienen bien aprendida la lección. ¿Las normas son rígidas, Alberto? Las normas, viste tú, ahora cuando vengan los exámenes, el que traiga un cátedro juega, un partido. Bueno, y la actividad de los padres, en este caso, viniendo a traer a los niños y a los partidos, llevándolos, ¿buena? Hombre, a los padres les parece que a los niños, como son nuevos, pues están viviendo, están alucinando, algunos padres están alucinando con lo que es el cambio de la escuela archipiona, ¿sabes? Sí, porque desplazamiento casi toda la semana, una convivencia durante cuatro o cinco días a la semana, y aquí echamos los ratitos todos los días un par de horitas. Bueno, vamos a ir viendo, en nuestro cámara vais recogiendo los rostros de ellos mientras seguimos hablando, ¿eh? Usted ir mirando la cámara, para que os vean en casa. ¿Cuántos días entrenáis a la semana, Miguel Ángel? Estamos entrenando, hay semanas que a lo mejor nos coge por el tema del agua, pues entrenamos uno o dos días, pero el día de entrenamiento es martes, jueves y viernes, tres días a la semana. Aquí la mentalidad, Alberto, como la que tú has tenido con todos los equipos, bueno, porque tú vas a pasar el libro de los Guinness de récord para haber entrenado. A todos los escalafones inferiores ha habido y por haber. A todos, a todos, no se me queda ninguno. Digo, la mentalidad es la misma, ¿no?, con todos los equipos. Mentalidad es la misma, es divertirnos jugando, aprender jugando, y si se gana bien y si se pierde, pues igual. Aquí no se trata de ganar los partidos porque hay que ganarlos, si se juega bien se gana, y si se juega mal, pues normalmente se pierda. Pero vamos, que algunas veces perdemos y estoy más contento de que así se ganara. Y esto de, claro, a la hora de jugar, que es lo importante, ¿verdad? O sea, digo que esto de ir rotando también a los niños se lleva bien, ¿no? Hombre, el grupito que tengo este año es cortito, ¿sabes? Hay 14 o 15 niños y no tengo problemas porque tú sabes que son niños de 8 años y cuando no es uno es otro el que está malo. Claro, y durante la semana, pues no tengo problemas para decir, venga, pues tú te quedas fuera. Ellos mismos, como se ponen malos, pues se van cayendo toda la semana. ¿Dónde está la parte más fuerte del equipo y dónde está la más floja, Miguel Ángel? Yo no veo, hombre, parte endeble, no la veo porque, vamos, como es un conjunto donde centrocampista, Alberto lo ha metido, el que está jugando de centrocampista lo pone muchas veces de centrada, el que juega de centrada está jugando de centrocampista, o sea que es politécnico todo, vamos, que... ¿Este año hay algunas novedades en el equipo? ¿Hay un tema ahora que se ha incorporado alguno? Sí, hay un chavalito que ha entrado ahora, Enrique, que ha entrado hace dos semanitas, ¿no, Enrique? Dos semanitas, esta es la segunda semana que lleva y el resto son todos que vienen todos de la escuela municipal de Furo. Son todos. La armonía entre todos creo que es muy buena, pero después a la hora de los estudios, como tú decías anteriormente, es muy importante. Si no, aquí el que no aprenda, el que no saque buenas notas, no juega, ¿no? No juega, eso es por seguro. Este año ha habido uno que me ha sacado un cat y no ha jugado. Los demás todos de 8, 9, 10, es sobresaliente casi todo el mundo. Muy bien. Alberto, de lo que es la plantilla de cantera de ellos, en cuanto a posiciones, ¿lo tiene todo bien cubierto? ¿Hay alguna parte que...? Mira, tengo más porteros que Real Madrid. ¿Más porteros? Tengo tres. Tres porteros. Tengo tres porteros, tengo, ¿qué sé yo? Porque hay algunos equipos que le flaqueaban de porteros en la cantera, sin embargo aquí tú tienes tres. Este año tenemos tres. El año pasado, ¿de acuerdo con los juveniles que tenía uno? Y el acadete, pues este año tres. Tenemos tres. El tercero reconvertido. Tenemos... El tercero reconvertido, dice Miquelaje, ¿por qué? Porque José Miguel se llevó tres semanas sin jugar, que estaba con Bronquiti, y entonces para no llevar a David solo, pues reconvertimos a Jorge, y nos ha salido el André Palo de la... Porque es sevillista. Ay, vaya, vaya. Bueno, aquí los hay de todos colores, ¿no? Aquí, estos, claro. A ver, ¿cuántos madridistas hay aquí? Que levante las manos de los del Madrid. Dos. Dos. ¿Del Barcelona, cuánto hay? ¿Del Sevilla, cuánto hay? ¿Del Betis, cuánto hay? Bueno, bueno. Estos son mi otros. Estos son mi otros. Y a los del Sevilla los voy a reconvertir. Bueno, pues vamos a presentarlos, venga, se van a presentar uno a uno. Daniel Delgado Vázquez. Este es el que va a hablar ahora con nosotros, Daniel. José Miguel Martínez Vidal. Antonio Davina Vázquez Delgado. ¿Cómo? Más despacito. Antonio Davina Vázquez Delgado. Muy bien, Antonio David. José Manuel Vidal Rodríguez. Eugenio Maríte Castro. Enrique Muñoz Rodríguez. Rodrigo Javier Vitarron Dán. Antonio Vázquez Montalbá. David Rodríguez López. Rafael Primo Montalbá. ¿Este es del Sevilla, no? No. Ah, no, del 20, es verdad. Está en tu casa, ¿verdad? Pedro Real Sánchez. Antonio Sánchez Vázquez. Estos son primos, ¿no? Sí. Primos Pedro y Antonio. Sí. No, Antonio y Pedro, ¿no? Sí. ¿Y el tercer primo, cómo se llama? Salvador Gómezán. Jorge Muñoz Lázaro. Muy bien. ¿Hay algún primo más, que estos tres que son primos? ¿Hay algunos más por aquí que sean familia o hermano o algo? Carlos. ¿Eh? A ver. David, Dani. Ah, ustedes son primos también, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Quién es mejor de los dos? ¿Y ustedes dos también, no? ¿Quién es mejor de los dos? Iguales. Iguales, ¿no, Dani? Dani, háblame tú, en nombre de tus compañeros. ¿Cómo va la temporada? Bien. ¿Has marcado muchos goles? ¿Tú de qué juegas? Yo, de lateral derecho. De lateral derecho. Entonces, los tuyos no son los goles. ¿Quién es el goleado de aquí? ¿Quién es? Dímelo. A ver, preséntamelo. EU. EU. ¿Eh? ¿Cuántos goles ha marcado EU? En 16 partidos. Sí. En 10 partidos, 16 goles. En 10 partidos, 16 goles. Bueno, ¿y qué es más bueno? ¿Con la cabeza, con la izquierda, con la derecha? Con todo igual. Con todo, es bueno, ¿no? ¿El portero quién es? José Miguel. José Miguel. ¿Y quién es el otro? David. David. Y Jorge. Y Jorge, muy bien. A ver, háblame de alguno de ellos. El Salva, ¿de qué juegas? Salva, de algunas veces, de delantero y otra de centrocampista. ¿El Antonio? Antonio, de central y centrocampista. Muy bien. ¿Pedro? Lateral izquierdo y centrocampista. Lateral derecho. Lateral derecho. Seguimos. ¿Portero, hemos dicho, ¿no? Portero. Centrar. Centrar. Y algunas veces centrocampista. Muy bien. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Delantero. Delantero, ¿eh? Delantero. Delantero. Lateral derecho. Lateral derecho. Centrocampista. Centrocampista. Y portero. Y portero. Ea, tú estás contento, entonces, con tus compañeros, ¿no? Y los entrenadores, ahora que me voy a poner aquí para que nos escuchen, ¿cómo son? Bueno. ¿Y quién es más bueno, Alberto o Miguel? Los doy igual. Los doy igual, ¿no? ¿Y son muy duros a la hora de entrenar o no? Algunas veces. Sí, ¿no? Mira que las botas tan bonitas que se han comprado todos ellos, ¿eh? Unas negras, otras verdes, otras azules. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues, ¿ahora con quién jugamos este domingo? Contra el Sanlúcar. El sábado. El sábado, ¿no? Contra el Sanlúcar. ¿Cómo jugáis mejor? ¿Fuera o adentro? Afuera. Afuera se juega mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hablarlo con los entrenadores ahora. Que el día de mañana, cuando seáis grandes, vayáis a un equipo grande, ¿no? ¿Tú en este caso a qué equipo quieres ir? Unos a Madrid, otros a Arbeti, otros a Sevilla, otros... ¿Tú a cuál? Arbeti. Arbeti o al Barcelona. Arbeti o al Barcelona. Muy bien. Porque tenga mucha suerte, Dani. Bueno, la liga, ¿el balance que podemos hacer hasta ahora mismo? Hombre, el balance, mira, tenemos más partidos puntuales que perdidos. Que eso ya, siendo el primer año de competición de ellos, pues mira, está bastante bien. Hemos ganado 4 o 5 y hemos empatado otros 4 o 5. Y perdido 3 o 4. Pues con los gallitos de la categoría. El atletista luqueño y un equipo del puerto. Es normal también. ¿Se juega mejor fuera, se juega mejor en casa? ¿Tú prefieres...? Ellos parece que tienen menos presión jugando fuera. Porque aquí están los padres, que aunque afuera van los padres también, pero oye, se encuentran mejor jugando afuera, te hacen mejor un fútbol y... Los padres, ahora aprovecho, perdona que te corte, Miguel Ángel, para decir que los padres, que estén carmaditos, ¿no? No los de este equipo, sino los de todos los equipos. Porque vemos algunas veces, cuando hemos venido a algunos partidos, que algunos padres como que... Y eso pone nervioso al niño, no es la cuestión tampoco, ¿verdad? La verdad es que no. Nosotros le decimos que anime, pero que... Oye, que si... Tanto Alberto como yo estamos corriendo una posición, que no le digan, no, ahí no. Son cosas que a lo mejor nosotros a ellos se lo tenemos dicho. Que los que llevamos la voz cantante, Alberto y un servidor que le está hablando. Pero si él le está diciendo, tú ponte aquí en el lateral, y el padre le está diciendo, no le eches cuenta, vete adelante, pues entonces la llevamos de culo. Pero la verdad que son muy... Que son muy... Ellos saben mucho y la verdad que están muy aplicaditos. Bueno, veo a los entrenadores muy contentos con ustedes. Así que vamos a hacer una cosa. Para finalizar, antes que nada, felicidades a los dos, por supuesto, por el trabajo que lleváis. Y nada, ya vendremos a ver otro equipito de cantera aproximadamente. Y cuando concluya la liga, si podemos, daremos otra vueldecita, ¿vale? A mí me gustaría darle las gracias a empresas que han colaborado con ellos. Tanto, a decir, no se me queda ninguno, el Hotel Sur, que nos pagó los chandas. Alberto, por si se queda alguna. Sí. De Copín Pintura, del Puerto Santa María, el mano en asesoría jurado, y panadería, mis tres niños nos han pagado el chubasquero, las camisetas de jugacio, José Mellado, Martín, el saldúa, el hermano, nos ha pagado la sudadera. Queda alguno a las madres, también han contribuido pagando los macutitos. O sea que estamos muy agradecidos a todas estas personas que han colaborado. Porque como está el tema de la crisis y como está el club, no hay más remedio que haber salido como las hermanitas de la cruz. Bueno, pues muchísimas gracias a todas esas empresas que siempre están ahí, al pie del cañón, dando lo que haya que dar. En el momento en el que hay que darlo, en este caso en el tema del fútbol, ya sabemos que en otros órdenes de la vida también. Bueno, pues para despedirnos, vamos a cantarle el cumpleaños feliz al entrenador, que hoy es su cumpleaños, ¿no? Venga, venga, una, dos y tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Como cantante no tiene mucho futuro, no. Pero como futbolista lo tiene y lo van a hacer el día de mañana, a buen seguro. Y si no, al tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!